Bueno, esto es lo que hay Tú tira adelante, venga No te preocupes Esto tenéis que repetirlo cuando yo siga eso Una noche que no haya nadie para aquí Y alucinaréis Manuel, ¿ves la cámara bien? Sí, pero así en línea, ¿no? Sí, yo creo que va bien Qué silencio A las 12 en punto paramos A oírlas, veréis ¿Cómo por las escaleras? Esto tenéis que imaginaroslo aquí solos Sin nadie Parar un momentito No, yo creo que no me lo he perdido No, yo creo que no me lo he perdido Oye, me has sentado He frenado la última Para que vaya de espacio Me he bajado No, me he caído bien He caído bien, tío Me han querido frenar Es la última Es que he frenado Como haya salido ¿Qué te ha pasado? Como haya salido Tomás De película Te lo juro Sí, eh ¿Sabe lo que quise hacer? Frenando para bajar más despacio Y no quieres frenado A ver qué pasa con el día Hasta que otra vez por aquí Luis Luis Luis, Luis Que te saco tarjeta Lo hemos distraído un poquito Tengo una distracción que ve Tengo una distracción que ve Gracias. 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 es toda la razón. Estamos gente de Inglaterra, ¿no? Que cortó la cabeza. No le dije, nadie lo sabía. ¿Las reinas? Pues estas calles, además, en San Juan, el nombre, la mayoría de las calles no se las conoce más. Nadie. No se muere, no. No se muere, 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 no se muere. No se muere, 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 no se muere. A echarnos los altos. ¿Puedes, San Juan, empieza a decir los nombres de las calles? No se muere, no se muere. Ahí tiramos, derecha. ¡El olivo! ¡El olivo! ¡El olivo! ¿Puedes, San Juan, dedicados a la venta de agua? ¿Puedes darle a la venta de agua? Ya, ¿no? No, porque estaba tomando un agua. Aquí, ahí, aquí. Lugar donde cogió un toro angelito. Que noche pasó, que noche pasó, no la olvidarás. La Cámara de la Cámara La puta loca, tío.